Habían engañado de que ya no estaban extrayendo material y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efecto estaba todo parado. Las grúas paradas, todo parado, pero ahora pasé, quizás no sabían o fue porque pasamos el viernes, y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco, entonces he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. ¿De qué forma se va a hacer legalmente? Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente, además es un atrevimiento burlarse de las autoridades.